Estaré en tremendo golazo para Willy Producciones El día que te cases, hazlo por amor Más no lo hagas por dinero Entonces yo rezaré por ti Aunque no estés a mi lado, mi amor Tecquenta, revelación Cinco, cuarenta Ernesto Rosado Ahí está Y esposa Vamos, hermanos Murtao Sí, 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 sí ¡Eh! Pacabasi Ahí va la gente mía Camila hacia el altar Se nota la tristeza Que hay en su lugar Por su mejilla La lágrima que Todo creerá Que de felicidad Pero yo sé que ella Me ama solo a mí Que al fin de Dios Me tiró Ronald ¡Eh! Quisiera decirme No me enganca, por favor No te pides así Destruado Quisiera decirme No me enganca, por favor No te pides así Destruado Y la mano se riga, 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 riga Arriba, bolestirini Manuel Esteda Y los familia Guainates ¡Vamos! ¡Vamos! SFA Gloria Patrocinio Leoló Guaranga ¡Como dice! Sí, 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 sí ¡Eh! ¡Vamos! ¡Por Guacayo! ¡Vamos! ¡Chupaca! ¡Vamos, Guillo! ¡Vamos! Ahí va la gente mía Camila hacia el altar Se nota la tristeza Que hay en su mirar Por su mejilla La lágrima que Toda primera Queda en felicidad Pero yo sé que ella Y aún más solo a mí Que al decirme que yo Sentirá Quisiera decirme No vien a andar por favor No te pides así No es tu amor Quisiera decirme No vien a andar por favor No te pides así Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Yo le corría para Allá Para la familia Meína Había tarma ¡Cruzado! ¿Cómo iba a saber Que tú me engañabas? ¿Cómo iba a saber Que ya no me amabas? Chucho Y su revelación 540 Valeri Vázquez Es el Tarzán Todos para Jauja Ariel Lofaltos Sali Valcamayo ¿Cómo iba a saber Que tú me engañabas? ¿Cómo iba a saber Que ya no me amabas? Si yo siempre te amé Y nunca te hice faltar Mi cariño Sin ser amor De ese primer día Y nunca te olvidará Mil besos, mil caricias La jubo, la jubiré Y no recordarte Y no vamos ¡Arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Arriba los porteros! ¡Hey, hey, hey! ¡Arriba los porteros! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos subyacernos! ¡Hey, hey, hey! Para la familia Otayanchi García Familia Sabela Guariquilla Amalio Rodoñez ¡Ey, hey! ¡Fabilla! ¡Se ve! Y luego para Rico Comas ¡Ahí va! ¡Eso! 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 ¡Los hermanos Barri! ¿Cómo que iba a saber que tú me engañabas? ¿Cómo que iba a saber que ya no me amabas? Si yo siempre te amé y nunca te hice faltar Mi cariño, sincero amor, de ese primer día Y tú que te olvidarás, mi beso, mis caricias Le juro, le juro, miré y no recordarte Arriba los chaneros Arriba las chaneros Arriba los chaneros Manotra Ketty y su marco de Michue Batería Mikiara Jorge Echevarría Juan Lugo, Perú Para Wilmer Guamán Vamos Wilmer Guamán Arriba Balita Santiago Espuna Arriba Yunguyo Puno Arriba, arriba, arriba los armeños Arriba Terma Arriba Lidio Rosado Joaquín Evangelista Arriba 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 Voy a tomar veneno pa' olvidarte No quiero seguir sufriendo, no quiero seguir llorando Quiero morir, que no acabará mi dolor Si sabe cuánto te quiero, si sabe cuánto te amo Porque nació, porque me dio su amor Voy a tomar veneno pa' olvidarte Esteban Belén, ese mago Para Luis Para mi Juancito Chucky Yankee, Abo Perú Leito Hermosa Para Eric Cueva en Estados Unidos Ronald León Terrell Para ahorita Lidia y el Chato Garrido Eloy Vicente Navarro Abran Los hermanos Robles Guacata Perú De Lucho Víctor Oscar Víctor Irene Camilo Valita 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 Tu quereres chiquita Para dejar a ti de amar a hernerita Voy a tomar veneno pa' olvidar Quisiera que el amor de tus ojos Quisiera que el amor de tus ojos me llores con este amor Quiero morir Quiero morir Quiero acabar a mi dolor Si sabe cuánto te quiero Si sabe cuánto te amo Porque nació, porque me niega tu amor Voy a tomar veneno pa' olvidarte La voz del Muruguay Marquitos Chabala Vamos Arriba, arriba los cheleros El santo la chelita Arriba los cheleros El santo su chelita La palma, la palma Para este en Alberco y Sonia Ramos Por su picocha, muchas gracias también Y los manos arriba, sigue Para ti, Edgar Chaya ¡Hey! ¡Chino Mayura! El chino de la moto ¡Hugo Papi Lobo! ¡Hugo Papi Lobo! ¡Hanayeli! ¡Ayacucho! Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón me está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón me está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Mi sufrimiento ya me está matando Mi sufrimiento me está consumiendo Mi sufrimiento ya me está matando Mi sufrimiento me está consumiendo Queridos amigos, déjame la copa Quiero olvidarme de este sufrimiento Queridos amigos, déjame la copa Quiero olvidarme de este encuentro en tormento Y las manos para arriba, más arriba, más arriba la manito ¡Gózalo! Para Pichapi, en Agua Cerro de Pasco Para Linda, Rosy Marínez, Caico, Lidia ¡Gózalo! Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón me está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón me está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Mi sufrimiento ya me está matando Mi sufrimiento me está consumiendo Mi sufrimiento ya me está matando Mi sufrimiento me está consumiendo Queridos amigos, déjame la copa Quiero olvidarme de este sufrimiento Queridos amigos, déjame la copa Quiero olvidarme de este encuentro en tormento ¡Vamos, Willy! ¡Los portales, Santanita! ¡Vamos ahí! ¡Alfabía Quino! ¡Alfabía! ¡Ya oye, Poma! ¡En el cielo del zurdo! ¡Ah! ¡Paramarco, Yurivilca! ¡Maltito! ¡Cristian, Yurivilca! ¡Alcamayo! ¡Cantalla! ¡Los portales! ¡Los portales, Santanita! ¡Arriba su mano en los portales, Santanita! ¡Ahí es San Garringo! ¿Dónde están los tarmeños? ¡Arriba los tarmeños! ¡Gózalo! Esa mujer no me quiere Esa mujer no me ama ¡Ya no llores! ¡Canta el rostado! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ay, señor Rivera! ¡Cantalla! 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 ¡La familia está en la tierra! ¡Oye! ¡Ujayari! ¡Vamos, Wilmer! ¡Guapá! ¡Arriba los tarmeños! ¡Ay, Guillermo! ¡Los portales,ắnita! ¡Los portales, recursos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, Wilmer! ¡Vamos, Wilmer! ¡Vamos, Wilmer! ¡Vamos, Wilmer! ¡Vamos, Wilmer! ¡Vamos, Wilmer! Para los amigos de Ina ¡Eh! ¡Todo, me Ina! ¡Oye! ¡Y arriba, los bolos chinanos! Para Pulcán ¡Vamos, Tarzán! ¡Ay! ¡Optica, Chivón! ¡Chocica! ¡Eh! ¡El resto de los chavos! ¡Oye! ¡Vamos, Paiaia! ¡Mamía, Veragún! La causa de ser tu nanote Porque soy un borracho Esa mujer no me quiere Esa mujer no me ama Yo paso toda la noche Borracha en las cartinas Ahogando todas mis penas Por culpa de esa mujer Yo paso toda la noche Borracha en las cartinas Ahogando todas mis penas Por culpa de esa mujer Para los familia ¡Mamía! ¡Generos en Corcona! ¡Oye! ¡Gladino Orihuela! ¡Y su chato! ¡Eh! ¡Vamos, Chucho! ¡Para Corcona! Para Ronald León Terrell Mucho cariño Y ahora viene Para ti Y hace macho 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 Vamos, Baroco Con reparto Tiene Camilo Barilla ¡Eh! ¡Vamos, Chava! ¡Vamos! ¡Adiós, Recomas! Mucho cariño, papi ¡Salud, salud! ¡Ya! ¡Vamos, familia Rosado! ¡Qué bien! La autora Sarita Gavine ¡Vamos, elрач! ¡Vamos, chau! ¡Vamos! ¡Vamos, Pani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jueva! ¡Vamos, Cien! Mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Y ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Y ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Para Wilmer Guantan, el besito Chávez Editho Riera, Editho Pares Nos vemos en el restaurante Naranjito San Carlos, Daisy, Bautista Roger, restaurante Naranjito Vamos, Chino de la moto Para Jenny Ayacucho Los portales de Santanita Gente de brava Vamos Ageladillo Javier García Baribel Eso ¡Váganse! 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 ¡Ahora sí vas a cantar todo! Y ya se marchió Y ya ¡Fuerte! ¡Cómo dice! ¡Qué rico! ¡Otro amor vendrá ¡Y más rica! ¡Malita! ¡Mejor no para mí! ¡Avance! 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 ¡Sí! Ya se fue Ya se fue Y hace pena que me engañó Ya se fue Ya se fue Y hace pena que me engañó Y ya no quiero verla más 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 ¡Ente para mi coco En! ¡Lстаточно! Para Kenti, Kenti Durán, la familia Durán, la familia Pocacaca, arriba Santiago Espuna, vamos a Bifredo Finales Para los familia Seco, a Nuevo Panaya, Jauja, vamos Juancito Chukiyanki, y Juancito Orellana, Aguac Perú Gustavo Medina, salud Gustavo, que rico, y batería, vamos Chiara, Chiarita Ahí está que rico gozando bailando, excelente primer aniversario de Arica Echaga Ríos, con Willy Producciones Pocacaya, vamos a gozarlo, vamos a bailarlo Hugo Papilogo Una sola vida tengo para quererte Para ti Hermes Ocayanchi del cielo Para Kenti, Kenti, Albergos, Cerro de Pasco, Guariaca, Luchito, Guaypa Una sola vida tengo para quererte a ti solita Tu hervir, que esperanza Hasta la muerte y hasta la tumba Hasta la muerte y hasta la tumba Si mi amor no te mereces Dime la verdad negra del alma Si mi amor no te mereces Dime la verdad que estoy sufriendo Dime la verdad que estoy llorando Esteba Belén La Baitambo ¡Vamos! Mañana cuando yo me vaya Pasando cuando yo me asente Y tus ojos se han de llorar Por el amor que ya se fue Mañana cuando yo me vaya Pasando cuando yo me asente Y tus ojos se han de llorar Por el amor que ya se fue Lucho, Ordoñez Incai, Carnación Cariño para él Ay, Anina Rivera El chato Hugo Cañari Para Inés Yuli Zumbil Cabal Salé Ando Coco Vamos a Comas Una sola vida tengo Para quererte a ti solita Yo adivinen qué esperanza Hasta la muerte y hasta la tumba Hasta la muerte y hasta la tumba Si mi amor no te mereces Dime la verdad negra del alma Si mi amor no te mereces Dime la verdad que estoy sufriendo Dime la verdad que estoy llorando Mañana cuando yo me vaya Pasando cuando yo me asente Y tus ojos se han de llorar Por el amor que ya se fue Mañana cuando yo me vaya Pasando cuando yo me asente Y tus ojos se han de llorar Por el amor que ya se fue Para la familia Palaco TNB Guadalochirí Con mucho cariño Juan Carlos Vamos Chucho Juan Carlos Polanco Jason Párez Buena balita Y los portales Satanita Para ti Guadalochirí La tierra de las manzanas Guadalochirí Juan Carlos Robles Juan Cata Feliz aniversario El Icalce A Hugo Papilongo A Julio Julio Ceballos Manzanita Manzanita verde De mi bailecito Cuando madurarás Para saborearte Manzanita verde De mi bailecito Cuando madurarás Para saborearte Guadalochirí El día que tú madures Será sabrosita Como los lindos labios De mi paisanita El día que tú madures Será sabrosita Como los lindos labios De mi huarochirana Para Ana Huguito Susana Mendoza Juan Mendoza Lucho Lajo Aela Lucho Y Karen A Luchito Lajo Para Karen Tinoco La Chaca Y Perú Hey Paraguay Manzanita verde De mi bailecito Cuando madurarás Para saborearte Manzanita verde De mi bailecito Cuando madurarás Para saborearte Los hermanos Ordóñez La vida Tarda El día que tú madures Será sabrosita Como los lindos labios De mi paisanita El día que tú madures Será sabrosita Como los lindos labios De mi huarochirana De mi huarochirana Manzanita Que rico Para Echero Bendosía Y batería clara Yucuyo Puno Vamos Vamos Chucho Vamos Chucho A consultar Perú Costa y tierra Regenación 540 Arquipa Gustavo Medina Arriba Medina Hernán Quinta Arriba Medina toda la vida Arriba los cerreros Arriba las cerreras No se va a ir arro Arriba Arriba Medina Gustavo Medina María Chabala Arriba las cerreros Arriba las cerreras Vamos a gozarlo Arriba 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 Y Rosado, a Bocino Mayura, es España y a la familia de la U, junto a todos para Iris Vidal, José Luis Vidal, Murino Cucuán, para Estados Unidos, para Miguel Ángel Estobar, para Virginia, de la vida, de la vida, de la encarnación. Eso, 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 Gustavo Rodríguez de San Alasco. Ahí va, Fabi Aschino, Erika, Y arriba, los senderos, arriba, Gustavo, a Mazzuola, Solito, ahí ya, de Catrani, ¡Vamos! ¡Felipe Martínez, salud! ¡Vamos, Felipe Martínez! ¡Felipe Martínez! Para lasENDARAS ¡Felipe Martínez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felipe Martínez! Y aquí va, 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 y aquí va ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más chelera? Arriba, arriba su manito, la gente más alegre Arriba su manito, la gente más chelera Arriba los cheleros, arriba la chelera Los portales, Santanita, Cieno Chato, Tupuyo Apuno ¡Vamos, Yuli! Para Martínez y Yuli Mucho peligro, que vive el amor Es todo para ti Antonio Guiñol Oye, Jusperre ¡Vamos, Parioya! Este corazón lo que hizo tú, tú Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacío Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas, te doy la razón Y cuando tú eres yo perdón el sol Y cuando tú eres te quiero besar Y cuando tú a mí no me puedes matar Yo nunca tuve lo que me va a pasar Yo no imagino que me voy a enamorar Quiero que me digas, quiero que me digas que me lo llore Por ese amor, por ese amor, por ese amor He sentido a vos por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Este corazón lo que hizo, este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que iba a ser de ti Cuando te me acercas vivo la razón Y cuando tú me eres yo pierdo el sol Y cuando tú me eres yo quiero pisar Y cuando a mí no me puedes andar Tú nunca asume lo que me va a pasar Tú nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas que me lo llores Por ese amor, por ese amor, por ese amor Lo cantamos fuerte ¡Ahí! He sentido a... ¡Vamos a irse fuerte! ¡Dale, dale, dale! ¡Nunca hay más! ¡Jarita! ¡Salud! Que iba a ser de ti Que iba a ser de ti Por primera vez Por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Y te canta Revelación 540 ¡Vamos, Yeli! ¡Ese es mi valor! ¡Chau, chau, chau! ¡No, no, no! Yo pelea con mi amada Hasta que murió su madre La dejó su dique negación Un carrito dos por tres Fue ese carro maldito El que cambió a mi amada Que será lo que ahora encontrar Ahora me lo que se va ¡Para el caballo! Se va y se va Con el coche de su madre A ver que la haga feliz ¡Uy, feliz! Se va y se va Con el coche de su madre A ver que la haga feliz Fue infeliz Charaya, la tía María A Elma Pomacaja Garbita Y el Sacolaro ¡Viamo! ¡Ya! ¡Todo dice! ¡Ey! ¡Y arriba! ¡Ey! ¡Lorazos! ¡Ey! ¡Y almas! ¡Ey! ¡A mi gente de agua! ¡Baru! Yo peleé con mi amada Hasta que murió su madre La dejó su dique negación Un carrito dos por tres Fue ese carro maldito El que cambió a mi amada Que será lo que haré contra Ahora veo quien se va Gustavo Medina Gustavo Medina Gustavo Medina ¡Y tú dice! Se va y se va Con el coche A ver que la haga feliz Muy feliz Se da y se va Con el coche A ver que la haga feliz Muy feliz ¡Ey! ¡Ey! ¡Edison Párez! ¡La Día Tarma! ¡Vamos pa' allá! ¡Tamba Lolo! ¡Gustavo Medina! ¡Para mi amigo! ¡La familia Zabaleta Guamagiauri! ¡Cero! ¡Cruz de Alaya! ¡Vamos Rito Estrella! ¡Lucero Rosa! ¡Yerso Ruiz! ¡Para Toribio! ¡Ciargo Vilca! ¡Curito Revelación! ¡Y su amiga de Cruz de Alaya! ¡Famila! ¡Zabaleta Guamagiauri! ¡Arriba! Cruz del Aya, salud Gustavo Lolo Olguita Yavifoma Avilio Quino Viente para ti Díselo Eso, eso, eso Eusebio Hurtado Se habla de una mujer Que llora y ríe con un amor Se dice de una mujer Que llora y ríe con un amor Y llora por el engaño que sufre Ríe por tenerme a su lado Por eso todo te dirá ¡Ey! Cachuda pero feliz Y llora por el engaño que sufre Ríe por tenerme a su lado Por eso todo te dirá Cachuda pero feliz Cachuda, Cachuda, Cachuda te dirá Cachuda te llamará Cachuda, Cachuda te dirá Cachuda pero feliz Cachuda, Cachuda te dirá Cachuda te llamará Cachuda, Cachuda te dirá Cachuda pero feliz Gustavo Terina, Lolo Vuelve, y ahora por querer cosas buenas Edison, Ares, ¿qué dice la familia Salvatierra? Vamos, eso, 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 vamos, balita Se habla de una mujer que llora y ríe por un amor Te dice de una mujer que llora y ríe por un amor Llora por el engaño que sufre, ríe por tener de a su lado Por eso todo te dirá, cachuna pero feliz Y llora por el engaño que sufre, ríe por tener de a su lado Por eso todo te dirá, cachuna pero feliz Cachuda, cachuda te dirá, cachuda te llamará Cachuda, cachuda te dirá, cachuda pero feliz Cachuda, cachuda te dirá, cachuda te llamará Cachuda, cachuda te dirá, cachuda pero feliz Willy Ramo Mendoza Leina, Lolo Vuelve, Anavalita Salud, Santiago de Cuna Llegó No Eh La ganación Cico Poeta Juan Carlos Borlán Cortegas Vamos Juan Carlos Alfa Vida Zabaleta Guamayari Cruz de Daya Con cariño Mara Rita Estela Rosa Gerson Antorillo Carvavilla Polito Renación Muchas gracias Antonio Felipe Martínez Inés Riuli Siempre su bígamo Al once 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 Chale Carvacho Chale Julio Quillores Chale 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 Queremos un mundo más doble, un mundo más. 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 Queremos un mundo más. Queremos un mundo más doble. 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 Ricardo, ¿cómo dices? Y arriba, Lorenzo C. Los amigos 27 de abril Vamos, Chico, me manché La gente saltanita en los portales Toda la vida de la gente agrone, eh Ay, ay, ay Cati Gutiérrez, mi batería clara Zapata de Raos, toda la vida Y arriba, Lorenzo C. Las palmas Vamos, Binti Vamos, Martínez La gente de Canto Grande, Oscar Todos, Zafuán del Oriente, compañero Para el barrio Vilaro, Inés Y los familia Barahú ¿Sí o no? Familia Barahú siempre Con Chucho y su revelación 5.40 Para Rocío Y el barrio Samor Miki Y batería clara Salud por ahí Panita Familia Cachaya Cateclismo Salud por ahí, maestro Nicolás Ponce Amo, migote Tocinga Dale, dale Vamos, Nicolás Ponce Tocinga El Guanarino de Oro ¡Vamos, Bart! Y de poza Último, Bale Último, Bale El Guanarino de Oro El Guanarino de Oro Tocinga ¡Eso! 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 ¡Bien escrito, Gerson! ¡Ya me te dije, amiguales! ¡Golona! ¡Cartilla y todas! ¡Sigue la función y la patión! ¡Viva el día! ¡Los brazos y las palmas! ¡Buenavíctor Palombo! ¡Pato! ¡Buenavíctor Palombo! ¡La Unicoma! ¡Para mi Mauro Calderón! ¡La gente linda de bolsas! ¡Custal de cielo! ¡La camisa seria Laureano! ¡Carmencita Laureano! ¡Salud! ¡El final! ¡Salud! ¡Dale hermano! ¡Y las manos arriba de todo el mundo! ¡Mano, manos arriba! ¡Mano, manos arriba! ¡Mano, manos arriba! ¡La gente de la U! ¡La gente de la U! ¡Arriba! ¡Alianza Lima, arriba! ¡Alianza Lima, arriba! ¡Alianza Lima! ¡Arriba! ¿Dónde están los buenos chinanos? ¡El amigo Chamorro! ¡La gente de la Guitart de Perú! ¡Salud! ¡Castacismo! ¡Baila! 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 ¡Baila Guerrero! ¡El rico Corbona! ¡Baila! ¡La gente de la Guitart! ¡Mano, arriba! ¡Eso! 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 ¡Allá la chica de mi labro! ¡A ver si es cuanto a Norte! ¡Sólo dice! ¡Eh! 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 ¡Manacate! ¡Minez! ¡La gente de Vigarro! ¡Gosta! 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 ¡Buena el Dintote! ¡El Guanarín de Oro! Y las manos arriba, los brazos, arriba, las esparraditas, y arriba, chaneros, chaneros. Y las manos arriba, los brazos, chaneros, 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 chan Para Willy Román, Rosario Manducano, arriba Tarma, para Willy Román y Rosario Manducano, vamos a Arma Tarma, Raúl Ramos, la familia Curia, Salud Neymetro, para Buenavísa Galambo, Buenavísa Galambo, Buenavísa Galambo, para Vicky, para Vicky de Luz, Buenavísa Galambo, 5.40, para Osario Manducano, Willy Román Castro, para Juanito Chiquiangui, agua, Juanja, la familia Seco, para Vicky de Luz, y Belén Ponce, el Guanabino de Oro. Para la familia, Marisa Guaynate, Esteban, Marisa Guaynate, nos vamos para Matambo, Michal, Margaría, Willy, Willy Hurtado, mi esposa, Marisa. Para mi Cristóbal, Michal, allá, acá, la pijo, que se ve, allá, 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 que se ve, allá. Gustavo, 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 Gustavo Medina, José, José Valdez, Raúl, Raúl Fermín, Mariano y Castro, en todos unidos, vamos, Vicky, Castro, Fermín, en cada uno, Héctor Yabincova, Petrolina Beguina, caras y aseo, salen, Alguicio, Villalaja, para mi Loro, Romulo Fabián, Rodríguez, Mayucanchi, Roberto Dalí, Oti y Azúcar, Caminando en la U, yo de aire, bueno, encaja, caras y aseo, Eso, 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 Chino Mayura, Martito Sabana, y siempre en el cielo, Leonor, con mucho cariño, Leonor Atino, arriba, hey, 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 Barrio Baco, La Huaytaco, vamos, Barrio Baco, La Huaytaco, vamos, Wilmer Guamá, Wilmer Guamá, y la mano hacia arriba, Cholo, Cholito, Cholazo, Calvin, y para la familia Papilongo, la familia Papilongo, la bella Tarma, con mucho cariño, Hugo Papilongo y toda la gente linda, familia Papilongo, bella Tarma. Estamos ahí, el salmío de la familia Mendoza, Parquitos de Univilca. Este es el baile del barranchito, cosa que rico, mi Cholita, este es el baile del barranchito, cosa que rico, mi Cholita. ¡Vamos, Martínez! ¡Ileco Camorro! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Lorazos! ¡Las Palmas! ¡Y Liliana Guerrero! ¡La gente de Corcona! ¡La pequeña, celeste, Rosario Martínez! ¡Coderazo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Este es el baile del barranchito, cosa que rico, mi Cholita! ¡Este es el baile del barranchito, cosa que rico, mi Cholita! Y arriba, tus hereros, tus generas Cuidado borrachito, cuidado que te caigan Allí viene tu cholita, que te pone a vacilar Este es el baile borrachito, cosa que rico, mi solita Este es el baile borrachito, cosa que rico, mi solita Guasito Y las manos arriba, los brazos arriba Tomaro Caledón, la gente de bolsa Guini, a la óptica, Chihuahua, Chosinga Este es el baile borrachito, cosa que rico, mi solita Este es el baile borrachito, cosa que rico, mi solita Y arriba, los brazos y las manos ¡Vamos, Selena, caballero! ¡Vamos, Selena, caballero! ¡Vamos, Isabela, vamos, Isabela! ¡Los baujitos! ¡Y no menos arriba, arriba! ¡Vamos, Isabela, Rosita, Rodríguez! ¡Arabay! ¡Revelación! ¡5, 40! Y esto va para todas las chicas porque son ¡Oyelo bien! ¡Puyequita! Cuando te conocí Y yo me enamoré de ti En tus hermosos labios Y en tu dulce mirar Cuando te conocí Y yo me enamoré de ti Muñequita bonita Yo seré para ti La pequeña estrella, García ¡Chuchu, mamá! ¡Qué lindo es tu nombre! Y yo te quiero a ti ¡Qué dulces son tus besos! ¡Yo te amo a ti! ¡Qué lindo es tu nombre! Y yo te quiero a ti ¡Puyequita bonita! ¡Yo seré para ti! ¡Qué lindo es tu nombre! ¡Termina, Marcañari! ¡Apretadita, mamita, mamita, mamita rica y apretadita! ¡Termina, Marcañari! ¡Marcahuasi, forma! ¡Termina, Marcañari! ¡Marcahuasi! ¡Así! ¡Es mi chato de oro! ¡Ángel de laío! ¡Maribel García! ¡Vamos para Boca Juniors! ¡Eso! 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 ¡Y para todas las chicas! ¡Porque son! ¡Porque son! Cuando te conocí Yo me enamoré de ti De tus hermosos labios Y tu dulce mirar Cuando te conocí Yo me enamoré de ti Muñequita bonita Yo seré para ti ¡Eso! ¡Rivera! ¡Salud! ¡Qué lindo es tu nombre! Y yo te quiero a ti ¡Qué dulces son tus besos! Yo te amo a ti ¡Qué lindo es tu nombre! Y yo te quiero a ti Cuñequita bonita Yo seré para ti Y la familia Cañari Y la familia Cañari Y la familia Cañari Y la familia Hurtado Gloria Patrocinio Y sigue la guerra Con Chucho y Relación Comandante por Excellent ¡Cinco ? ¡Cinco ? ¡Cinco ? ¡Cinco ? Haz Enemy ¡Vamos! ¡Barencialo Escozilla ! ¡Amechocho ! ¡Amechocho! ¡Ajuapa! ¡Vamos, Marquita Ordoñez! ¡Qué delicia, Ramón! ¡Guanabraya! ¡Tacahuasi! ¡Y su amor! ¡Romas Uribe! ¡Salud, salud! ¡Queiva! 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 ¡Vamos, Laya! ¡Atrábanse, por favor! ¡Gosa! 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 ¡Vamos, Amante, Wally! ¡Y toda la gente de Luce, Wally! ¡A la Wally! ¡Las manos me cantan! ¡Panalina, dos y tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la Wally! ¡Glanillo, escáptimo! ¡Ganillo, escáptimo! ¡Giarría! ¡Lorazos y las palmas! ¡Los hermanos de Univista! ¡Generos! ¡Generos! ¡Ganría! ¡Golá, Dice! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Globala! ¡Globosa! ¡Costuco! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde están los dormeños? ¡Arriba! ¡Famina Francia! Este es mi Josecito Salera Mucho, cariño Corintina Moza, 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 moza Para mi Cristian, Marco, mi vida El trabajo Mercito Ordóñez Salud Goza, 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 goza ¡Eiva! 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 ¡Ay, ay, ay! Guariquiña, que ríe a Guariquiña, que ríe a su mano, el Digo en Mayauri, que ríe a los brazos, y arriba los soldados, y arriba los soldados, y arriba los soldados, y arriba los soldados, y arriba los botones, y arriba los rod paras y지는os, y arriba los soldados los �inos, y arriba los soldados, y arriba los soldados deatuados, y arriba los hablan como el Cadillac, que rite encontraron, y arriba los soldados, y arriba los marcadores, y arriba García, arriba Boriquiño, Boriquiño Carrico, y venidos, van a Camila Yuribica, Camila Hurtado, Camila Hurtado, arriba, arriba, Gloria Patrocinio, María Durán, y Abel con Pucacaca, arriba Sando de tuna, donde están tuneños, donde están tuneños, vamos Gozano bailando, Marvita Durán, arriba, Camila Hurtado, Camila Durán, arriba Sando de tuna, Papacito Camilo Oré Arriba su mano Tiene para ti Para Willy Indausones Otro golazo Ay, ay, ay Y la calidad lo dispone Chucho Revelación Cinco Cuatro Goza, 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 goza Goza, goza, goza Goza, mando el coraje Goza, mando el coraje Goza, mando el ahorro Para mí Por tu chupamba Camila Cañari La familia Cañari Ale, ale, goza, guazi Y como dice No avance, no avance No avance Vamos, Josecito, a ver Por Salamanca Y como dice Guadalquilla Y arriba Las palmas Los danzos Viní Don Sol Vamos, Josecito A no avance A no avance Dale cerveza A la suena Pa que se borracho Y suelte la nena Dale cerveza A la suena Pa que se borracho Y suelte la nena Pa que se borracho No la suena De la suena A no avance A no avance O que se borracho Le que se borracho Que se borracho A la gente de Catahuasi, a Emilio Rodríguez Marino, ella dama, Julio Ceballos, la doctora Sarita Ramírez Rosadino Y las manos arriba, baila, 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 baila. Baila a los costudos, vuelve el olor de gato asomunida. Y las manos arriba, bandas arriba, los brazos arriba. Maribel García 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 Maribel García